¿Y te acuerdas de Ben, mi marido? Mi mujer me dejó por su jefe. Hola. Durante su fiesta de ascenso abrieron el micrófono sin querer. Todo el mundo los oyó hacer. ¡Qué fuerte! Ben, baño, siempre hay una historia peor. Y la de Ben es la peor. No tienes nada. Tu vida era tu relación. Y la experiencia me dice que te quedarás sin amigos. No vuelvas a llamarme. No me puedes obligar a hundirme contigo. Nos consolaremos juntos. Me aburro mucho en mi casa. Y ahora dime que no te gustaría vivir aquí. Incluso Nelson Mandela se divorció. Se pasó media vida en cárceles sudafricanas y aguantó. Y cuando lo soltaron, vivió seis meses en pareja y se divorció. No fingiré que estoy bien porque no estoy bien. Ben la está pasando mal. Escúchame, caerse del caballo no es el fin del mundo, pero si no te subes otra vez, nunca dejarás de montar. Oh, perdón. Voy a... Perdón. Estaba distraída. Es profesora de AMM. Ah, de artes marciales. ¡Sí! Se ha vuelto muy protectora desde mi divorcio. Ya lo veo. ¡El club de los divorciados! ¿Bebiste o qué? Bingo. Sí bebí porque es mi cumpleaños. Y mis amigos me hicieron una fiesta. ¡Sí, papá! Solo hay algo que no puedes tocar. ¡Rollo! Mi Ferrari 250 GTO. ¡Oh, diablo! ¡El freno de mano! ¡El freno de mano! ¡No! ¡No! Es un efecto óptico. Te compraré otro igualito. El club de los divorciados. ¡Sas como! De acuerdo, llamaré un Uber. No, eso puedo hacerlo yo solo. ¡UBER! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina